Geek's Gigantins Hoy, YouTube, la plataforma de música y podcast más popular en Estados Unidos. Geek's Gigantins Además, ya sabemos mucho más del sensor de 200 megapíxeles del Galaxy S23. Geek's Gigantins Y también, los envíos de teléfonos inteligentes cayeron en 2022, después de una década. Geek's Gigantins Y para terminar, The Last of Us rompe récord de audiencia en Estados Unidos durante su primer episodio. Todo esto y más en el podcast del día de hoy. Yo soy Luis G.G. y sin más preámbulos, comenzamos. ¿Quién dijo que la tecnología son solo ceros, unos cables y una enorme cantidad de suscripciones que hay que pagar mes a mes? Geek's Gigantins El podcast en el que hablaremos de gadgets Gadgets Y más gadgets Ah, y bueno También algo de aplicaciones, videojuegos, redes sociales, contenidos en streaming, pero eso sí, en tu idioma. Geek's y Gadgets Geek's y Gadgets Un podcast de Luis G.G. Gente bonita, muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Luis G.G. Arroba Mars 2612 Él pone No le pierden Y se ríe Es que, bueno, en el podcast del día de ayer Decíamos que Pues estaba por Comprobarse Sí se lanzarían las nuevas computadoras Mac Y sí, sí se lanzaron De hecho, hicimos un podcast especial Un par de horas después Donde lanzamos Pues un poco un comparativo De qué tan rápidas eran Y cuánto costaban Básicamente es lo que puedes Encontrar Pero bueno Nada más para que se den un día de los precios Y retomando La Mac Mini con M2 Desde 14,999 La Mac Mini con M2 Pro 31,999 La Macbook Pro con M2 Pro Desde 49,999 Y la Macbook Pro con M2 Max Desde 74,999 Pues sí Como dice Mars 2611 No le pierden Ay, caray Y bueno, vamos directamente a esas palabras Frases muy mencionadas en las redes sociales Durante las últimas horas Ya lo saben Los trending topics Greta Thunberg Porque fue detenida en Alemania Luego de participar en una protesta Contra la expansión de una mina de carbón Esta mujer sí Es la verdad que Una verdadera role model Muse porque hoy arranca su gira por México Y Winnie the Pooh Porque el día de hoy es el día de Winnie the Pooh Y la elección de la fecha para conmemorar a Winnie the Pooh Se debe a que es el aniversario Del nacimiento de su creador Alan Alexander Milne Así que Si ustedes son fanáticas Fanátiques Fanáticos O fanáticas De Winnie the Pooh Muchas, muchas, muchas Felicidades Y bueno Pues muy bien Como ustedes escucharon al inicio de este podcast Hoy seleccioné varios temas Algunos coyunturales Otros Pues más intensos Otros más de cultura pop Otros más de entretenimiento Pero todos Todos Con la capacidad de elevar tu ki Y volverte todo un Saiyajin del mundo tecnológico Vamos con el primero Geeks y Gadgets Muchos Muchos Gadgets ¿Y tú Eres geek O solo quieres ver Gadgets? ¿Cuándo fue la primera vez Que escuchaste un podcast? ¿Lo recuerdas? En mi caso Fue hace Mucho tiempo Creo que debió haber sido Hace como Diecinueve años La verdad Y seguramente Fue Justo después De comprar mi primer iPod Se lo compré A Jorge Alor Era un iPod Pues sí usado Pero que Jorge Usó Una semana Y me lo vendió Y que en ese momento Venía Con muchísimos accesorios Cosa que ahora no ocurre Ahora Si tú no lo sabías La palabra podcast Combina las palabras iPod Y broadcast Que obviamente broadcast Viene de emisión en vivo En inglés Y este término Fue acuñado Por un periodista Muy característico Que se llama Ben Hammersley Ben Hammersley Es muy conocido Por su bigote Es un británico Y que después Pues formó parte De las filas De Campus Party Pues muy bien Él en el 2004 Se refirió A una nueva manera De distribuir Contenido de audio A través de internet Pero utilizando Un dispositivo De almacenamiento portátil Como cual Como el iPod De Apple Él ya veía Esta Pues fascinación Que tenemos Algunos De llevar Este gusto De hacer Radio Pero ahora En dispositivos portátiles Bajo demanda En el momento Que tú Lo desees Y con una suscripción Que te notifique Cada cuando Hay un nuevo episodio Así lo veía Ben Hammersley Pues bueno Actualmente Cada vez más personas Escuchan podcast Eso pues ya es una realidad Que se ve reflejada En estadísticas Por ejemplo La consultora Activate Dice que Los usuarios Dedican Una hora Cuarenta minutos Al día En escuchar Audio digital Por su parte Podcast Insight Señala que Al menos Sesenta y ocho millones De estadounidenses Escuchan Algún podcast Cada semana Ahora Chequen este otro dato Que es Interesantísimo Que también es de Activate Ellos dicen Que la plataforma De podcast Favorita No, no les voy a decir Les voy a decir De menos a más De menos a más ¿Cuál es la plataforma Favorita en Estados Unidos? El tercer lugar Se lo está llevando Amazon Music Con el 30% Después Spotify 37% Y YouTube 39% En pocas palabras El nuevo rey De los podcast Es YouTube Aunque pues Los usuarios Cada vez Usan Pues Más Dos plataformas Para entretenerse O sea Digamos que dicen Pues bueno Escucho podcast En YouTube Pero también En Spotify O en Apple Podcast O en Amazon Music Etcétera Etcétera Ahora En cuanto al perfil De suscriptores 22% Son mayores De 55 años O sea Es gente Que estaba acostumbrada A escuchar Radio Pues es más Appealing Al radio 29% Tiene ingresos Por hogar Menores A 50 mil dólares Y 55% Escuchan música En su teléfono Inteligente O tablet Ahora Plataformas Como Twitter Están explorando Este tipo De formato Pues Mediante los Space ¿No? Perdón Pero un punto importante Con los Space Es que pues bueno No se quedan ahí O sea A menos que el autor Lo decida Y la verdad Es que el rollo Con los Space Es que es Mucho más Similar a un Streaming de audio Ahora YouTube Incluso Está buscando Ya agregar Herramientas Para creadores De podcast Dentro de su Plataforma Y pues Incluso Si hablamos De TikTok Ellos también Están tomando Mucha fuerza Y YouTube Está viendo Esta alternativa Como para Poder dar la vuelta A TikTok Hacia el 2026 Se espera Que el 63% Del audio Consumido Por los Adultos En Estados Unidos Sea en Formato Digital Ahora Aquí viene La pregunta Obligada ¿Por qué creo Que YouTube Retomó Fuerza En los Podcasts? Creo que son Varias razones Sobre todo Porque Muchos Streamers De pronto El concepto Del streaming Es básicamente El mensaje Que están Compartiendo Radio hablada Es decir No están basados En una imagen Sino en el contenido En lo que están Diciendo Por lo tanto No es necesaria Una imagen Si vamos por ejemplo A lo que ocurrió En el mundial La gente Televisa De TUDN Lanzaron algo Que se llamó Los maestros En la jugada Que fue Conducido E ideado Por Ricardo Peláez Pues bueno La idea De Ricardo Peláez Fue Vamos A sacar Un formato Donde No nos basemos En las imágenes Sino En la experiencia De la gente Que está en esta mesa Si a estas vamos Si estamos Escuchando A esta gente Que está hablando De la experiencia No necesitas La imagen Por lo tanto YouTube Se vuelve Muy adecuado Ahora Si tú pagas El servicio Premium De YouTube Que te permite Poder escuchar El audio Digamos Que mientras El teléfono Está con La pantalla Bloqueada Pues mucho Mejor Creo Que es un punto Bien Importante Y creo Que si bien En algún punto A mi me decía Mi buen amigo David Ochoa No es que YouTube No puede ser Considerado Como podcast Es diferente Y le decía Pero por qué Porque no tienes Un RSS Es decir No tienes Un sistema Donde Se te esté Notificando A través De una suscripción Que hay un nuevo episodio Pero hay otras funciones Que hacen Lo mismo O sea Que básicamente Puede ser Mandar un tweet A tus seguidores De manera automatizada ¿No? En fin Creo que Los podcasts Para YouTube Se vuelven Muy interesantes Por lo pronto Les tengo una noticia Este podcast También También ya está Otra vez En YouTube Oigan Pues hay una nota Interesante Y es que Los envíos De teléfonos Inteligentes Cayeron En 2022 Después de una década Pero creo que aquí Para la gente Que me ha escuchado Dar esta nota Trimestre Tras trimestre Se debe hacer La pregunta ¿Y qué significa? ¿Qué demonios Significa el envío De smartphones Luis G y G? Pues bueno El término Envío De teléfonos Inteligentes Se refiere A un proceso Pues muy sencillo De mandar El teléfono Inteligente De un lugar A otro Pues sí ¿No? Pues muy lógico Pero a ver Esto se refiere En los términos De la industria De la telefonía De las telecomunicaciones Del envío Del teléfono Desde el lugar Que se fabricó Desde la casa Del fabricante O su distribuidor Al cliente final También También se le habla Del envío Del fabricante Al punto De venta Es decir No se habla De teléfonos Vendidos De manera final Pero sí Demandados Para su venta Y pues Normalmente Este número Va en aumento Y se lo pelean Pues marcas Muy importantes En su momento Fue Nokia En su momento Fue Blackberry Actualmente Estamos hablando De Samsung Apple está ahí Lenovo Junto con Motorola Pues son marcas Importantes Pero bueno La nota ahora Es que cayeron Los envíos Después de 2022 ¿Qué significa esto? Las tiendas Pidieron menos teléfonos A los fabricantes ¿Por qué? Porque ellos Ya estaban pronosticando Que iban a vender Menos teléfonos Al usuario final Pues bueno La firma De análisis Canalys Dio a conocer Que el envío De teléfonos Creció 11% Interanual Durante el 2022 Pero esa cifra Lo convierte En el peor Rendimiento En una década El cuarto trimestre Fue el peor Con caídas Del 17% En envíos Respecto al mismo Periodo de 2021 Solo Samsung Con el 22% Y Apple Aumentaron su cuota Es decir A ellos Si les pidieron más Y si vendieron más A las tiendas Pero Xiaomi Oppo Y Vivo No vendieron Tanto como esperaban Disminuyeron Su cuota Estamos en una economía Difícil Hay problemas De oferta Pues la demanda Se vuelve también Complicada Y pues bueno No hay que Quitar el dedo Del renglón De la escasez De equipos Que pues al final Desalientan Al usuario A adquirir un teléfono Y dice Pues mejor me voy Pues digo Sin decir marcas Pero pues Por el malo Por conocido O por el que ya conozco O por etcétera ¿No? Pero bueno Para 2023 Si se espera Un crecimiento Pero ¿Qué crees? Muy Muy ligero Y a pocos días De su evento Unpack Samsung presentó Su sensor ISOCELL HP2 Con el que logrará Capturar fotos De 200 megapíxeles Se espera que El Galaxy S23 Ultra Lo lleve Que es obviamente El tope de gama Este sensor Aumenta su capacidad Para obtener El máximo rendimiento De píxeles Lo que se traduce En fotos Pues muy detalladas Sin ningún problema Sobre todo No importando Las condiciones Que haya De luz Si es muy poca Pues va a tratar De capturarlo mejor Y que las imágenes Sean nítidas Sin que tengan ruido Etcétera Etcétera De hecho Algo que compartieron Es que En su modo De 50 megapíxeles Es capaz De grabar Video 8K A 30 cuadros Por segundo Y también Graba video 4K A 60 cuadros Por segundo Wow Eso Si se ve Padrísimo O sea Para los que Pues nada más Nos gusta Que se vea bonito Así con tanto cuadro Y la imagen Grandota Se ha de ver Fenomenal Ya comentábamos Hace algunos episodios Que Pues bueno El primer capítulo De The Last of Us Se estrenó El domingo pasado Y obviamente Se convirtió Pues en un En un fenómeno En Trending Topic Y pues toda la gente Estaba muy interesada En conocerlo Hablamos también De Pedro Pascal Que pues la verdad Es que ha logrado Colarse en varias Plataformas Con papeles Muy importantes Pero hay un detalle Importante Se convirtió En el segundo Mayor debut De HBO De HBO Perdón En los últimos 13 años Solo Detrás De House of the Dragon ¿Qué tal eh? Datos de Nielsen Y de Warner Bros Discovery Aseguran Que lo vieron 4.7 millones De espectadores Únicamente En Estados Unidos Esto Pues dominando El canal de HBO Y la plataforma De streaming HBO Max Los ejecutivos Esperan que la cifra De espectadores Crezca A lo largo De los 8 episodios Restantes Está bien buena Está interesante Ahora Ya me chute El capítulo Y pues ahora estoy Ya con todos Mis youtubers Especializados En cine Y en series Fantásticas Y ciencia ficción Y se pone Súper buena La polémica Y vamos ahora Con algunos De los titulares Más virales Del mundo De la tecnología Getty Images Está demandando A Stability AI Fabricante De la herramienta De arte De inteligencia Artificial Stable Diffusion Por presuntas Violaciones De derechos De autor En detrimento De los creadores De contenido Datos de NPD Group Señalan que La Nintendo Switch Fue la consola Más vendida En Estados Unidos Durante el 2022 Seguida del Playstation 5 Y la Xbox Serie XS En cuanto a videojuegos Call of Duty Modern Warfare 2 Superó a Elden Ring De acuerdo Con un reconocido Filtrador Google está Trabajando En su propia Versión De los AirTag Para ayudarte A encontrar Objetos Perdidos Según Dicen Podría Lanzarse En otoño Con los nuevos Teléfonos Pixel Y de acuerdo A General Motors El uso De OnStar La plataforma Tecnológica Con la que Cuenta esta Compañía Para usar Internet A través De vehículos Conectados Creció 70% En 2022 Respecto A 2021 Llegando A consumir 770 mil Gigabytes Los usuarios Activos De OnStar En México Consumieron En promedio Más de 64 mil Gigabytes Mensuales Nada Mal Y llegamos Al final De este podcast Pero no me puedo Despedir sin antes Agradecerte a ti Por llegar Hasta este punto Por suscribirte A este podcast Ya sea en Spotify En Apple Podcast En Amazon Music En iHeart Radio En Google Podcast En cualquiera De las plataformas Donde nos escuches Por favor Gracias Muchas Muchas gracias Pero Si nos escuchas A través de Spotify O Apple Podcast Gracias Por regalarme 5 estrellas Con eso Me ayudas No sabes Enormidades Para poder llegar A muchas más personas Yo soy Luis G.G Y aquí Como siempre Continuamos Bye bye Triste pero cierto Este podcast Ha terminado Pero la próxima semana Tendremos más gadgets Y tendencias Del mundo Del entretenimiento digital Geeks y gadgets Un podcast De Luis G.G De Luis G.G